A continuación les mostraré las funcionalidades o características que tiene el portal de colaboración de transportistas de la solución Salt Transportation Management. Este portal tiene como único objetivo ser el punto de integración entre las empresas que tienen Salt Transportation Management como solución y sus proveedores de servicios de transporte. En esta plataforma interactuarán entre el transportista y las empresas de transporte para ir llevando a cabo la comunicación en línea de todos los requerimientos de transporte y todas las acciones que se tienen que llevar a cabo en los mismos. Para poder acceder al portal es necesario que cada transportista tenga su usuario y contraseña para identificarse dentro del portal. Esto con el único objetivo de que dentro del portal se puedan consolidar solamente los requerimientos, documentos y acciones que tenga asignado el transportista como tal. Y no tenga que buscar documentos o números en forma de consulta, sino que aquí el transportista va a ver resumido todos y cada uno de lo que tiene asignado dentro del portal. Como ven, el acceso al portal es muy sencillo, es bastante intuitivo, en el cual yo puedo ver la interacción que tengo que hacer yo como usuario, como transportista, puedo ver bastante fácil, bastante sencillo las acciones que tengo que realizar. Solamente pinchando sobre los cuadros, aquí puedo visualizar qué documentos o qué acciones, cuál es el número de documentos que tengo dentro de cada una de las secciones. A continuación les explicaré un poco qué contiene cada sección. En el Home es un resumen de todas las secciones que tiene o todos los resúmenes de acciones que tengo que realizar sobre el portal. Yo como transportista, aquí en gestión de órdenes de flete, tiene que ver con todas las documentos, desde solicitudes de transporte que me hacen las empresas que requieren un servicio de transporte, como yo como transportista lanzar el track and trace de los viajes que estoy realizando y notificar a la empresa generadora de carga de las secciones que estoy haciendo. En liquidación de flete puedo ver la facturación que ya se ha realizado o los valores de los servicios de flete que ya se están realizando para poder ver básicamente cuáles son las posibles facturas que ya me van a cancelar. Y la gestión de acuerdos de flete básicamente contiene los contratos de transporte o los acuerdos de transporte que tenemos entre las empresas generadoras de carga y nosotros como transportistas. Ok, entonces, como se lo dije anteriormente, pinchando o sobre la acción correspondiente o sobre la sección en particular, se abrirá la pestaña o la pantalla que tengo que realizar. Aquí dentro, como les mencioné, tengo las solicitudes de flete que son el listado de requerimiento de solicitudes que de la empresa de generadoras de carga me hacen llegar a mí como transportista. Y yo aquí puedo ver en resumen, si yo quiero ver más detalle de cada uno de los requerimientos, puedo pinchar acá y el sistema muestra el detalle de cada uno de los requerimientos de transporte. Asimismo, yo puedo, a estos requerimientos de transporte, información general, si ustedes ven la información general, yo puedo decirle aceptarlo o rechazarlo. También puedo proponer, aceptarlo, pero proponer nuevas fechas o nuevas horas de acuerdo a lo que mi cliente inicialmente me ha requerido. Bueno, la siguiente parte, gestión de ofertas de flete, luego que yo le doy la aceptación o rechazo de mis ofertas, yo puedo ver el resumen de qué he aceptado y qué he rechazado. Para así poder ver nuevamente el detalle y adicionalmente puedo ver cuál es el valor negociado que al final cada servicio se puede prestar. Cada servicio puede, se acordó para cada servicio. Para las órdenes de flete de confirmación, básicamente es todo lo que me llega a mí como transportista, yo confirmo, esto es lo que tengo pendiente para confirmar y así decirle a mi empresa que es generadora de carga, si confirmo el viaje o lo rechazo. O sea, lo voy a prestar o no lo voy a prestar, si. Por otro lado, también tengo estos otros resúmenes de órdenes que tienen como objetivo, básicamente, yo como transportista, ejecutar el tracking o el track and trace de cada uno de los viajes que yo en este momento estoy ejecutando. Yo puedo pinchar en uno de los viajes, si, él me va a abrir el resumen a nivel de mapa, si, me muestra el mapa donde yo puedo visualizar el origen y el destino, si, si yo quiero ya ver un poco más el detalle, si tiene más paradas, se me mostrará más paradas, si. Y también puedo mostrar a nivel de botón derecho, si, a nivel de botón derecho, si, a nivel de botón derecho, me permite lanzar nuevos eventos a esta ejecución de transporte, si, vamos a ver aquí para. Bueno, aquí me abre la pantalla ya de los eventos que tengo susceptible para lanzar, si hay un fin de carga, si hay una, si aquí están, digamos así, todos los eventos que yo puedo ejecutar. Aquí abajo me muestra, vamos a ver si aquí puedo disminuir un poco. Bueno, aquí yo puedo ver todos los eventos o si por alguna razón yo quiero un evento que no aparezca en el listado, yo puedo decirle añadir evento y puedo seleccionarlo en el listado que esté. Bien, en este momento pues tengo un conjunto ya de eventos predefinidos, estos son configurables todos, desde la perspectiva de Track and Trace yo puedo definir qué eventos se puede lanzar el transportista y qué eventos puedo lanzar internamente desde, digamos, un cuarto de control o un centro de control de tráfico directamente en mi compañía. Sí, entonces aquí yo puedo seleccionar cualquier evento y darle la información correspondiente y decirle lanzar el evento. Ok, eso se integra automáticamente con la solución de Track and Trace y desde el centro de control en la empresa generadora de carga, yo puedo ir enterándome directamente de cada uno de los estatus que actualmente tiene el viaje. Esto también se le mostrará, si es el caso, en dado caso se le mostrará al cliente para que él se pueda enterar de cuándo le va a llegar la mercancía. Ok. Bueno, la siguiente sección que nosotros podemos tener básicamente es la liquidación de flete. Dentro de las funcionalidades más importantes es básicamente ver qué facturas tengo pendientes o que me van a pagar o que están liquidadas pero que tengo pendientes. En este momento pues no hay ninguna registrada en el sistema, por lo cual pues no me muestra nada, pero pues el objetivo es poder visualizar todo lo que se ha liquidado. Se ha liquidado, aquí están los valores de liquidación, aquí están, digamos, estas son las órdenes de flete que ya tienen un estado de enviado para liquidar, ¿sí? Y aquí yo puedo emitir una factura que no es más que hacer la liquidación de flete correspondiente, ¿sí? Para que haya una verificación de factura dentro de mi sistema en TM y haya una aprobación interna a nivel de TM, ¿ok? Bueno, por último, yo como transportista puedo visualizar cuáles son todos los acuerdos de flete que no es más que los contratos que yo tengo con la empresa prestadora, la empresa que genera mi carga, ¿sí? Y aquí voy a ver el resumen que tiene el contrato, la vigencia, validez de hasta para yo tomar acciones y poder solicitar, si se está venciendo ya prontamente, poder solicitar modificaciones a este contrato. Puede ser una nueva fecha de validez o, por ejemplo, un cambio de tarifa, lo que corresponda, ¿no? Entonces, básicamente, esto me permite manejar la actualización de mis contratos. Como lo pueden ver, este portal de transportista es bastante, bastante amigable. Me permite gestionar todas las actividades que yo como transportista puedo desarrollar dentro de la empresa que genera la carga. Estas funcionalidades son todas configurables. Entonces, no necesariamente puedo tener estos menús, puedo tener solamente restringidos a la gestión de órdenes de fletes o a la gestión de liquidación de fletes o a la de acuerdos o a todas o a una o a dos. Esto es configurable 100% para que haya una gestión ya más concentrada y descentralizada en lo que realmente acordamos con nuestros proveedores de servicios de transporte. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier duda, estamos atentos. Gracias.